Hola, buenas tardes. El día de hoy les presentaremos un compendio de distintas actividades que realizamos durante este curso, las cuales consideramos que fueron primordiales para desarrollar distintos tipos de habilidades y conocimientos que encontramos esenciales para nuestra carrera como docente. Los integrantes del equipo son Fernando Armenta, Alondra Carrillo, Andrés García, Diana Guzmán, Alexia López y Emeteria López. Como primera actividad de la unidad 1, elaboramos un texto con el título ¿Qué es y cómo se desarrolla la planeación y la evaluación? en el cual teníamos que tomar como referencia el texto de Monroy, La planeación didáctica, con una extensión de máximo dos cuartillas en Word en formato APA 7 edición. En el texto hicimos un análisis respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué es planeación? ¿Por qué es importante hacer una planeación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje? ¿Cuáles son los tipos de planeación? ¿Qué es evaluación? ¿Por qué es importante hacer y evaluar el aprendizaje? ¿Y cuáles son los tipos de evaluación? Estas preguntas no se respondieron como un cuestionario, sino como base para orientar nuestra redacción. La competencia que se abarcó en la realización de este texto fue la de integrar recursos de la investigación educativa para enriquecer nuestra práctica profesional, expresando nuestro interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación. Así pues, en el contenido temático se hace énfasis en dos puntos, los cuales son las concepciones y prácticas subyacentes en torno a la planeación y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje, y las perspectivas sobre la planeación y evaluación sobre el aprendizaje. Esta actividad nos ayuda a tener más en claro tanto las definiciones como los elementos de la planeación y evaluación, pues algunos no recordábamos o no comprendíamos a profundidad de estos. Yo les presentaré un trabajo correspondiente de la unidad 2, es la actividad número 3, que lleva por nombre Cuadro Comparativo. Para realizar esta actividad elaboramos un cuadro comparativo en Word, con una síntesis de la información presentada de distintas exposiciones que se hicieron en sesiones anteriores en el grupo. Las exposiciones eran sobre diversos aspectos de las asignaturas del plan de estudios. Los aspectos que se tomaron en cuenta para realizar el cuadro fueron los siguientes. Las asignaturas, propósito de la asignatura por nivel educativo, en este caso primaria, el enfoque pedagógico, el papel del docente, los organizadores curriculares, los aprendizajes esperados y las orientaciones didácticas de la asignatura. Y también anotamos las referencias bibliográficas que empleamos. Para esta actividad se trataba del plan y programas de estudio vigente, aprendizajes clave para la educación integral. Prácticamente comparamos los aspectos mencionados según la asignatura correspondiente e identificamos en qué son similares y o en qué se diferencian. Por ejemplo, pudimos observar que la asignatura de historia no se da en los mismos grados de escolaridad que la de lengua materna español, por el contrario de matemáticas, que se da desde primer grado hasta sexto, al igual que español, y distintas situaciones más. Gracias a la realización de esta síntesis, pudimos retroalimentar la información que ya nos habían brindado nuestros compañeros en las exposiciones y rescatar los aspectos importantes de cada asignatura. También desarrollamos competencias que nos permitieron integrar recursos de investigación educativa para enriquecer nuestra práctica profesional. Nos dimos cuenta que no se debe de planear, enseñar ni evaluar igual, pues existen diferencias entre los niveles educativos, las modalidades de enseñanza, las disciplinas y los contextos. Unidad 2, Actividad 4, Análisis de Planeaciones Esta actividad fue en equipos y revisamos cuatro planeaciones para luego evaluarlas con la misma rúbrica que usa la profe Jihan. Teníamos que poner una evaluación en varios aspectos de estas planeaciones y también presentar argumentos sólidos para justificar la calificación en cada uno de estos. Para esto se nos dieron dos textos para ayudarnos. Una investigación llamada Guía para la elaboración de una secuencia didáctica de Ángel Díaz Barriga y del libro La Evaluación Educativa Escuela Básica de María Antonia Casanova específicamente en el capítulo 4 de este libro Reformar la Evaluación para Reformar la Enseñanza Para finalizar este trabajo tuvimos que agregar nuestras propuestas para mejorar la planeación y elaboramos una sola conclusión al final de todo el trabajo la cual reflejó el análisis colaborativo hecho por el equipo y los aprendizajes logrados con toda la actividad. De las competencias presentadas se cumplió la siguiente Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa para mejorar los aprendizajes de sus alumnos y del contenido temático que vimos en esta actividad encontré que fueron tres Factores, elementos y fines aplicados en la planeación y evaluación Planeación y evaluación desde el enfoque basado en competencias y se planea, enseña y evalúa siempre igual las diferencias entre los niveles, modalidades, disciplinas y contextos Todo esto se cumple porque en el trabajo simplemente trabajamos con planeación y evaluación Unidad 3, actividad 4, planeación individual Para la realización de nuestra planeación primero que nada analizamos el libro de los aprendizajes clave para la educación ya que a cada uno le tocó grado y materia diferente y así poder obtener los contenidos de cada asignatura Teníamos las referencias de los elementos de la planeación ya que realizamos una con anterioridad pero consultamos diversos documentos algunos proporcionados por la maestra Yihán y otros que individualmente investigamos para tener un panorama más completo sobre la planeación Por último, para realizar y cumplir con las actividades y contenidos nos apoyamos en el panel de la planeación que realizamos en la clase para poder identificar posibles deficiencias en nuestras planeaciones y obtener información de las situaciones que se viven en el aula y poder tener un contexto real de lo que podemos realizar y cómo plantearlo adecuadamente También algunos buscamos asesoría con algunos docentes activos para despejar dudas sobre los tipos de evaluación y los elementos para poder escoger el tipo de evaluación adecuado para nuestras actividades A continuación mencionaremos algunos de los elementos que identificamos que debe llevar la planeación Datos generales de la institución como nombre de la escuela, clave, zona a la que pertenece nombre del docente a cargo Datos generales del grupo como grado, grupo, número de alumnos Fecha de aplicación, ciclo y fechas actuales Datos generales de la asignatura como campo formativo asignatura, eje temático o el ámbito según sea el caso Tema, aprendizaje esperado, propósito Secuencia didáctica Es la actividad o actividades que realizaremos durante la clase todas con sus respectivos momentos Inicio, desarrollo y cierre La duración de la actividad y la fecha en que se aplicará Recursos y materiales Adecuaciones Ajustes Evidencias e instrumentos de evaluación Y un apartado para referencias bibliográficas De las competencias que se llegaron a presentar se cumplió la siguiente Diseña planeaciones aplicando sus conocimientos curriculares psicopedagógicos, disciplinares, didácticos y tecnológicos para proporcionar espacios de aprendizaje incluyentes que respondan a las necesidades de todos los alumnos en el marco de plan y programas de estudio Y del contenido temático se llegaron a cumplir dos puntos El primer punto es el currículum y la planeación fines y funciones de enseñanza y el segundo es planeación y evaluación de acuerdo con la propuesta curricular de educación básica Yo voy a hablar de la unidad 3 Específicamente de la actividad número 5 titulada la evaluación del aprendizaje En esta última actividad se investigó la definición de evaluación del aprendizaje técnicas e instrumentos de evaluación evidencias de aprendizaje así como ejemplos de cada uno Para ello se consultaron diversas fuentes como análisis de las concepciones de evaluación del aprendizaje del docente destacados de educación básica Vergara 2012 por mencionar una De toda la información obtenida de manera individual se analizó y se construyó una definición por cada concepto con apoyo del docente Al momento de analizar el contenido de este trabajo como equipo retomamos específicamente ejemplos de instrumentos de evaluación como es la lista de cotejo, la rúbrica y la escala de rango también por mencionar algunas También determinamos integrarlo en este compendio ya que es de suma importancia conocer y dominar la ejecución e implementación de estos conceptos ya que son factores fundamentales de la planeación didáctica También concluimos que a través de este trabajo logramos la competencia de integrar recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica profesional expresando el interés por el conocimiento, la ciencia y la mejora de la educación Además, esta actividad abarcó los siguientes contenidos temáticos Saberes, puestos en juego al momento de plantear y evaluar y la relación entre el contenido, el método de enseñanza, la evaluación y el contexto de aprendizaje Por nuestra parte sería todo Agradecemos su atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!